Estamos en el despacho del ingeniero Robert Samaniego, director del MAJ, en la provincia de Morona, Santiago. Ingeniero, hay publicaciones que inquietan en estas horas a la población. Se rumora, según estas publicaciones, que habría cambios acá en la dirección. ¿Qué conoce usted, oficialmente? Gracias por la apertura. Felicitarle también a usted que se ha salido por esta gran enfermedad, de la pandemia, que nos tienen a todos preocupados, y qué bueno que esté usted ya fuera de este peligro. En efecto, nosotros ya habíamos presentado la desvinculación a la señora ministra, como debe ser, esta es una parte ética que debemos nosotros como directores, porque sabemos que es un puesto de libre remoción, y hemos puesto a disposición de la señora ministra. Sabíamos que la señora ministra estaba analizando las carpetas, analizando también las propuestas desde Morona, Santiago. En realidad, yo he estado acá en la dirección, esperando el análisis que pueda hacer la señora ministra. Indudablemente, creemos que la señora ministra ha tomado algún tipo de decisiones, en las cuales, si amerita este cambio, pues lógicamente nosotros estamos dispuestos, y lo hemos hecho ya casi un periodo de transición, de dejarlo prácticamente la oficina lista, con un informe que el nuevo director pueda tomar las directrices acá, ¿no? Yo, en eso estamos esperando, indudablemente esperemos que la señora ministra nos notifique, y yo estaré ya prácticamente dejando el cargo de la dirección después de nueve años acá en la provincia. Son nueve años, ¿no? Usted sería uno de los funcionarios que más ha durado en la función pública de una institución acá en los últimos años. Sí, sí, así sale. Yo nunca lo consideré, me pareció un tiempo tan corto, porque sí habíamos hecho un trabajo bastante comprometido de lo que nos delegaron acá en la dirección. Y en verdad, le digo con mucha sinceridad, yo no sentí los nueve años de mucho cuando ya se acabó el gobierno del presidente Lenin, y lógicamente nosotros estábamos ya a consideración del nuevo presidente y la nueva ministra, poniendo a disponibilidad nuestro cargo, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, sí, en estos nueve años se ha hecho alguna actividad, creemos que hay muchos resultados, con la gente también, con los técnicos hemos hecho un análisis de cuánto hemos avanzado, cuánto hubiésemos querido avanzar tal vez mucho más rápido por cuestiones de recursos, también no se avanza como quisiéramos, hay también una debilidad fuerte institucional, que los recursos económicos están muy, muy escasos, y eso hace que nuestro trabajo también, en cuanto a logística, porque lo nuestro, si no llegamos al campo, es imposible en realidad que, dando las fincas tan lejos, es imposible que podamos llegar, ¿no es cierto? Pero se ha hecho un trabajo incluso de crear alianzas, crear coordinaciones institucionales, pensar que nosotros como ministerio no vamos a solucionar todas las cosas, sino somos una parte de la propuesta, y por eso también que hemos impulsado conjuntamente con Juntos Parroquiales, con municipios y con el Consejo Provincial, muchas de las actividades, con el fin de que el impacto sea para el sector productivo. Ingeniero, ¿cuáles son las últimas acciones que está desarrollando al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería en esta provincia? Bueno, yo no he bajado a la guardia, ¿no? En ese sentido, hemos estado trabajando hasta el último, y eso era mi consideración, de dejar, no dejar de hacer las cosas, digamos, si es que hoy día me notifican, lógicamente yo, hasta el día de ayer estábamos trabajando con la misma interesa de que, como comenzamos, digamos. Entonces nosotros estábamos trabajando básicamente en una orientación, sobre todo, del proyecto de la coordinación que estamos haciendo, con los pocos recursos que tenemos y también con la generación de una gestión con la ProAmazonía, que es un proyecto del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Ambiente y ahora Transición Ecológica, que estamos efectuando el proyecto de ProAmazonía. Este proyecto de ProAmazonía, digamos, lo que estamos generando ahora son las escuelas de campo, entonces lo que hicimos de este tiempo es básicamente, metodológicamente orientar y zonificar y direccionar, en algunos casos, donde eventualmente el Ministerio no está actuando para que puedan actuar las escuelas de campo que están contratadas, digamos, por el CATI y el ICA, que son organismos que van a ejecutar estas escuelas de campo. Indudablemente nosotros también estamos con esa metodología en algunos otros espacios y comunidades y asociaciones que estamos trabajando. También hemos dado casi todo el esfuerzo para lograr que las organizaciones, por ejemplo, que están conformando la Asociación de Cafetaleros a nivel provincial, en una reunión hace 15 días, creo que, con la gerente de ProAmazonía y la subsecretaria de Cambio Climático, para lograr, y hay buenas noticias, o sea, para lograr, después de casi tres o cuatro años de gestión, han ido ofreciendo ya la construcción del centro de acopio de café en la parroquia Sinaí. Ahí ya teníamos un trabajo avanzado de gestión con la Junta Parroquial y con el mismo Consejo Provincial para el establecimiento de esto, pero fue a buena hora una reunión muy oportuna con la subsecretaria de Cambio Climático y la gerente para poder lograr y afiniquitar algunas propuestas que estamos acá afianzando. Y esto es histórico, en realidad, porque los cafetaleros hasta ahora estamos con un centro de acopio provisional, vamos vendiendo ya un poco más de 400 quintales de estas cosechas, y eso ha animado también a que la gente tenga mayores oportunidades a futuro. Amigos, el ingeniero Robert Samaniego, quien se apresta a dejar estas funciones tras nueve años de haberlo ejercido, ¿a qué se va a dedicar después de esta etapa? Bueno, mis actividades profesionales, creo que mis amigos en las anteriores oportunidades donde he trabajado, también he dejado algún legado, algún recuerdo en mis actividades profesionales netamente orientadas siempre a las actividades agrícolas, pecuarias y de gestión del desarrollo sustentable, que es mi especialidad, y sobre todo agroecología. Hay algunas ONGs que ya me han llamado para, yo he presentado la carpeta para posiblemente trabajar en estos proyectos que son en la Amazonía. Me alegra, yo creo que difícilmente saldría de la Amazonía porque es un conocimiento bastante cercano que he tenido, la experiencia de toda mi vida profesional, lo tengo en la Amazonía, lo tengo en Morona, Santiago, y eso ha sido también un aporte que he hecho a nivel nacional, digamos, desde nuestras visiones, desde nuestras orientaciones, desde nuestras experiencias, desde nuestras vivencias mismo como ciudadanos acá en la Amazonía, lo que hemos propuesto es cada vez mejores días para nuestros agricultores del sector productivo. Entonces me dedicaré a estas actividades, también como he logrado tener algunas amistades en esto, yo tengo que decirlo así, además de las que ya tenía, pues lógicamente los presidentes de las juntas parroquiales, municipios, consejos provinciales, he logrado tener algunas propuestas que se han quedado ahí medio en el camino, que podríamos encajar, hay algunas juntas parroquiales, las mismas asociaciones, etcétera, que han estado muy de cerca con mi persona, lógicamente han ofertado la posibilidad de siempre darme la apertura para poder seguir trabajando en este sector. Yo creo que vamos a ir por ahí, estoy tomando también ideas en las actividades privadas, lógicamente viendo que con esta pandemia se han ofertado nuevas posibilidades de negocios en cuanto a la agricultura, creo que me dedicaré a esas actividades, digamos, ahora que estaría ya fuera del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias amigos, para Exprésate Morona Santiago, reportando desde el MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería de Morona Santiago, Miguel Alfonso Parra.